Mi nombre es Alicia, Alicia Jope. Estoy acá por mi relación con Lebrero de muchísimos años, con Jorge Barlota. Mi nombre es Juan Ignacio Fernández Jope. Mi relación con Lebrero es que él fue mi padrastro porque estuvo casado con mi mamá, con Alicia Jope, durante muchos años. Lebrero ha logrado tener una presencia en nuestras vidas muy fuerte, muy fuerte. Después de su muerte, que ya hizo 15 años, en los primeros años, el primer año, en el 2005, exactamente un año después de su muerte, se presentó la novela Luminosa, donde fue la primera vez en que yo estuve, digamos, no por él, pero bueno, en ese momento fue con Alfaguara y bueno, empecé a relacionarme con todo el mundo editorial. Me vinculé a la exposición desde el principio, primero como asesorando, contestando todas las preguntas, las interrogantes que tenían Matías y Ricardo, y de a poco me fui involucrando cada vez más. Es una exposición, no sé, la sensación que da en la exposición es eso, como de objetos inertes, muy difícil imaginar algo que está así tan interactivo. Esta exposición es completamente diferente porque es una exposición en la que el orcenográfico tiene una especial importancia y engloba muy bien lo que es toda la documentación que, en palabras del propio lebrero, porque no hemos querido incluir a nadie, más que al propio lebrero, que hable de su vida y de su obra. De algún modo, rendirle el homenaje desacralizado que tiende a ser la academia es un homenaje donde la lectura crítica es disfrute de la obra. Muchos dicen conocer al lebrero, muchos dicen conocerlo más que nadie, pero el que más conocía al lebrero era el propio lebrero. O sea que aquí lo que se ha predominado es su palabra, sus declaraciones, su pensamiento, todo el universo lebreriano que nos hipnotiza y por eso se llama de alguna manera la exposición lebrero hipnótico. Yo creo que la mayoría de la gente ni sospecha que Mario Lebrero tiene toda esa dimensión con el dibujo, con el cómic. Por ejemplo, ese es un lugar para iniciarse y llevarse una sorpresa, tal vez si uno pensaba, ah, este debe ser otro escritor que escribe de tal y tal manera. Después tenemos acá desplegado su literatura autobiográfica con detalles de fotografías y de notitas personales que amplían lo que ya son novelas que son muy personales. Bueno, acá se amplía más todavía, es realmente un panorama así íntimo, detallado, como nunca se ha visto. Es la muestra donde lo plástico y lo performativo y lo interactivo se imponga a la mirada de la conciencia o de lo racional que entre uno en estado de trance, como entraba en sus obras. Han logrado la presencia del lebrero más que viva, más que viva.